Sigilosa va una mujer Caminando por la avenida Detrás de ella marca el paso también Ese hombre con mirada esquiva café Me duele en la calle Café Y al fondo un botel Nadie dice para dónde va Pero todos miran la avenida Al fondo con pachada blanco y neón Esa es su guarida Café Me duele en la calle Café Y al fondo un botel Café Me duele en la calle Café Y al fondo un botel Café Y al fondo un botel En la calle 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 Y al fondo un botel Café Y al fondo un botel Café Y al fondo un botel Y al fondo un botel Café Y al fondo un botel Y al fondo un botel Café En la calle ¡Vamos! Era un hotel, no era un café Era un hotel, hotel con olor a café Café con olor a motel Eso es lo que quiere usted Lo que quiere es café Un café Un café Un solo café Faté, faté, faté Faté, faté ¡Vamos! 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 Un café 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 Tú no sabes lo que son las amarguras Ni las penas de sentirse presionada Por un hombre que es amado ciegamente Como un santo que se adorbe en el altar Tú no sabes el tesoro de cariño Que mi pecho siempre guardo para ti Y al oído te decía suplicando Pero tú me respondías siempre así Olvídame, olvídame Yo tengo cierta tu pasión No pienses más en mi piel Te lo repito, olvídame Olvídame, olvídame Yo tengo cierta tu pasión No pienses más en mi piel Te lo repito, olvídame No pienses más en mi piel Vámonos por el minuto ¡Vámonos por el minuto! ¡Ríjalo! Como todo cae mal en este mundo Un cariño que era tuyo no olvidar Y un roce que yo apago a largo el tiempo Y el cariño que era tuyo, tuyo, tuyo Tu amaba con pasión y con tu mujer Dio de lo hacerme muy feliz Yo lo amaba con pasión y con locura Y él nunca respondió al igual que tú Olvídame, olvídame Que tengo cierta tu pasión No pienses más, soy muy feliz Te lo repito, olvídame Olvídame, olvídame Que tengo cierta tu pasión No pienses más en mi querer Te lo repito, olvídame Te lo repito, olvídame Olvídame, olvídame Ya tengo cierre de amor, pasión No pienses más en mi piel Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Ya tengo cierre de amor, pasión No pienses más en mi piel Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Gracias. Yo le sigo en vivas, que me hagas temblar de emoción, pasó de pronto, pasó sí, pasó, dejando heridas en mi corazón. Pero sé, sé que al final, que al final, el espacio que va, se llenará, pasó de pronto, pasó sí, pasó, pasó, dejando heridas en mi corazón. Pero sé, sé que al final, el espacio que hay, se llenará. Y rompió mi vida de otras mentiras, trapeando rastros de otros fracasos, sacando rotos de esos platos que me hacen llorar. Pasó, de pronto, pasó sí, pasó, dejando heridas en mi corazón. Pero sé, sé que al final, el espacio que hay, se llenará. ¡No, no, no! Música 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 Bajo del cielo, con fulgor de colores, limpio mi vida de todas mentiras. Puso sí, que me hacen sentir mejor, pasó de pronto, pasó sí, pasó dejando heridas en mi corazón, pero sé, lo sé, al final, el espacio que hay, se llenará. Pasó de pronto, pasó sí, pasó dejando heridas en mi corazón, pero sé, lo sé, que al final, el espacio que hay, se llenará. Pasó de pronto, pasó sí, 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 qué pasó dejando heridas en mi corazón, pero sé, pero sé, al final, el espacio que hay, se llenará. El espacio que hay, se llenará. El espacio que hay, se llenará. Pasó, de pronto, pasó sí, 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 qué voy a dar tu paso. Pasó, de pronto, dejando heridas en mi corazón, pero sé, lo sé, lo sé, lo sé, al final, el espacio que hay, se llenará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!